La Comisión Especial de la OCDE dictaminó el Proyecto 22.187 que contiene el Acuerdo de Adhesión entre Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Dicho protocolo constituye un instrumento jurídico de derecho internacional público mediante el que se establecen los términos de incorporación del país a esta organización. El diputado Jonathan Prendas, presidente de este foro legislativo, resaltó que este acuerdo le abre al país la posibilidad de tener buenas prácticas. Es la posibilidad de mejorar las buenas prácticas del país para tener una visión menos cortoplacista, más de bienestar y que le va a generar mucho rédito al Consejo de la Organización para nuestro país. Por su parte, el legislador Carlos Ricardo Benavides señaló que es importante que la Comisión pueda desarrollar más legislación que ayuda a impulsar el crecimiento de Costa Rica como la que tienen las 38 naciones que pertenecen a la OCDE. Ya han sido más de dos años de trabajo y efectivamente este es un punto culminante. Sin embargo, yo aspiraría a que la Comisión pudiera aún tener arrestos para poder desarrollar más legislación que termine siendo aprobada en el Pleno Legislativo. El proyecto ahora pasará a ser conocido por el Pleno de los Diputados, donde debe ser aprobado para que luego el Poder Ejecutivo lo sancione y se convierta en Ley de la República. La Comisión de la OCDE hasta la fecha ha dictaminado 14 iniciativas que ya se convirtieron en Ley de la República.